Este desfile náutico rescata también las raíces afroecuatoriales para que se sientan orgullosos de sus ancestros, de su identidad. Vamos a disfrutar y iniciar las fiestas de carnaval con este desfile náutico y les deseamos a ustedes y a todos un feliz carnaval y que vengan mañana también al desfile terrestre en el malecón a las 11 de la mañana y a bailar con las orquestas en el malecón en la noche. Todo esto es para ustedes, para la alcaldía de Jaime Nebón, que lo que hace es trabajar por el bien de todos sus ciudadanos. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva la isla Trinitaria! ¡Y gracias! Señor Güelen, es el cordilloso que ha creado esta naturaleza y ha puesto aquí a tantas familias para vivir en este sector. que pedimos que cada día podamos mejorar, podamos superarnos y podamos también este lugar transformar en un lugar de bien y en este paraíso pequeño que disfrutamos gracias a la bondad de Dios. Y que se dile bendecir este evento en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval! Cuenta la historia, que en la isla Trinitaria, lo tiene la marimbera y se enfocado de camarón. Al rimo de la marica, el sol brilla en Guayaquí, cosecha mujer hermosa en la isla Trinitaria. Con rimo sabor criollo, es la gente mi Ecuador. Con rimo sabor picante, es la gente Guayaquí. ¡Que viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! Al ritmo del ruido y del tambor, mueve la cadera Al ritmo del ruido y del tambor, mueve la cadera ¡Ay mamá! ¡Qué cadera! ¡Ay papá! ¡Tiembla la tierra! ¡Ay mamá! ¡Qué cadera! ¡Ay papá! ¡Tiembla la tierra! Que siembla, que siembla, que siembla la tierra, baila que oscil de la marimbera Que siembla, que siembla, que siembla la tierra, baila que oscil de la marimbera ¡Ay mamá! ¡Qué cadera! ¡Ay papá! ¡Tiembla la tierra! ¡Ay mamá! ¡Qué cadera! ¡Ay papá! ¡Tiembla la tierra! Ella es de Trinitaria, ritmo de carnaval, ella mueve la cintura y me pone a temblar A ritmo del cuiro y del tambor, ella mueve su cadera con mucho flow El negro, el mestizo, el cholo y el gringo, mueve el esqueleto de lunes a domingo La Trinitaria de la Marimba